Página 16 De Daily Drucker, de Drucker y Maciariello, 2004 366 días de conocimiento y motivación para hacer las cosas correctas 2 de enero Identificando el futuro Lo importante es identificar el futuro que ya pasó. Los futuristas siempre miden su promedio de bateo o efectividad de predicción contando cuántas cosas que han predicho se han hecho realidad. Nunca cuentan cuántas cosas importantes se hacen realidad y que ellos no predijeron. Todo lo que un pronosticador predice puede suceder. Sin embargo, es posible que no haya visto la más significativa de las realidades emergentes o, peor aún, que no les haya prestado atención. No hay manera de evitar esta irrelevancia en el pronóstico, porque lo importante y distintivo es siempre el resultado de cambios en los valores, la percepción y las metas, es decir, en cosas que uno puede adivinar pero no pronosticar. Pero el trabajo más importante del ejecutivo es identificar los cambios que ya se han producido. El desafío importante en la sociedad, la economía y la política es explotar los cambios que ya han ocurrido y utilizarlos como oportunidades. Lo importante es identificar el futuro que ya ocurrió y desarrollar una metodología para percibir y analizar estos cambios. Gran parte de esta metodología está incorporada en mi libro de 1985 Innovación y emprendimiento, que muestra cómo uno considera sistemáticamente los cambios en la sociedad, en la demografía, en el significado, en la ciencia y la tecnología, como oportunidades para construir el futuro. Punto de acción, identifique las principales tendencias en su mercado que ya han aparecido. Escriba una página sobre su probable longevidad y el impacto en su vida y organización. La visión ecológica La era de la discontinuidad TV escribe La rotación y ausentismo de personal, ya sucedió miles de veces antes, y mire usted, los altos directivos siguen alucinando, siguen desarrollando técnicas de retención de personal, y no han podido solucionar ese grave problema para las empresas. Sus acciones demuestran cuán ineptos e inútiles son como líderes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!